¡Familio de la Rafa! ¡La familia Pineda! ¡Ostavillo! 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 ¿Cómo suena ese segundo que van a ver? ¡Vetele, papá! ¡Vetele, papá! ¡La guarda de la vida, papá! ¡Vetele, papá! ¡Vetele, papá! ¡Vetele, papá! ¡Vetele, papá! ¡Vetele, papá! ¡Vetele, papá! ¡Entreando! ¡En tu corazón! ¡Gracias! 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 ¡Aquí para los enamorados! ¡Los motivos a los enamorados! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!